Laikeros, Konnichiwa o bienvenidos a Miniso Ciudad Jardín. Miniso es una pequeña y hermosa selección. En nuestra tienda pueden encontrar 10 categorías que puede ir desde artículos para el hogar hasta artículos deportivos. Para este mes tenemos de temporada nuestra colección basada en los Minions, que es edición limitada. También contamos con licencias como de los Osos Escandalosos, donde puedes encontrar artículos como peluches, termos, básculas deportivas. Y aprovechando para el mes del niño vamos a tener una gran capacidad de artículos donde verán armables, pistolas de agua, juegos de mesa y entre otras cosas. Les quiero contar que también tenemos una novedad en una de nuestras categorías, que es la categoría de snacks, donde pueden encontrar pasabocas como papas, platanitos, gomitas, mix de maní con fruta. Nuestro deber con nuestros Miniso Lovers es que tengan una experiencia de compra japonesa. Adicional que contamos con productos muy novedosos, donde realmente no los vas a encontrar en otro lugar.